Los suplementos de Omega 3 tienen, poco o ningún, beneficio para el corazón, según reveló hoy una investigación de la organización sin ánimo de lucro COTSRAEN, con sede en Londres. Los ácidos grasos Omega 3 se encuentran en alta proporción en los tejidos de ciertos pescados y mariscos y en algunas fuentes vegetales, como en el aceite de soja o las nueces. Su consumo en forma de suplementos se promueve de manera global debido a la creencia extendida de que estos ácidos grasos ayudan a prevenir enfermedades cardíacas, incluyendo la reducción de la presión sanguínea y del colesterol. Sin embargo, el análisis elaborado con los resultados de 79 ensayos clínicos a una muestra de 112.059 personas de diferentes partes del globo, Norteamérica, Europa, Asia y Australia, ha desmentido esta suposición. Lee también, logra el efecto del ejercicio en tu corazón sin ejercicio. Los investigadores de COCRANE descubrieron que aumentar el Omega 3 de cadena larga, principalmente a través de suplementos, proporciona poco o ningún beneficio en la mayoría de los indicadores estudiados, explicaron desde. La organización, el riesgo de muerte por cualquier causa era de un 8,8% en aquellas personas que incrementaron el consumo de ácidos grasos Omega 3 de cadena larga, frente a un 9% en el grupo poblacional que no modificó su dieta, agregaron. En esta línea, los expertos informaron de que la ingesta de Omega 3 de cadena larga, como en margarinas o aceites de pescado, tiene poco o ningún efecto en disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o muertes cardíacas. Lee también, hombres son más propensos a infartos a pesar de esto, aclararon, sí que es, probable, que reduzcan los triglicéridos y el colesterol HDL o colesterol bueno, el estudio nos proporciona la evidencia de que consumir suplementos de Omega 3 de cadena larga no tiene ningún beneficio para el corazón, destacaron. Por otro lado, si bien el pescado azul, por ejemplo, es un alimento saludable, no está claro que aumentar su consumo proteja a nuestros corazones, subrayaron. No obstante, en el caso de uno de los tres tipos de Omega 3, el ala, ácido alfa-linolénico, que se puede encontrar en aceites vegetales como el aceite de linaza, de soja y de canola y en nueces, los expertos sugirieron que este sí podría proteger, ligeramente, de ciertas enfermedades cardíacas y circulatorias, el efecto. No obstante, es muy pequeño. Mil personas necesitarían aumentar su ingesta de ala para evitar que una persona muera por una enfermedad coronaria o experimente un episodio cardiovascular, especificaron. Tras la publicación de las conclusiones, el investigador principal Leigh Hooper, de la Universidad de East Anglia, aseguró que, podemos estar seguros de las averiguaciones que van en contra de la creencia popular de que los suplementos de Omega 3 de cadena larga protegen el corazón, estos suplementos de Omega 3, además, tienen un coste considerable. Así que mi consejo es que aquellos que los compren con la esperanza de proteger su corazón se gasten su dinero en verduras en vez de en esto, comentó al respecto el cardiólogo Tim Chico, de la inglesa Universidad de Seville. F-Foto, foto de fondo creado por Valeria Barra Baja Axacova en esta nota, Omega 3 Alimento Salud del Corazón.